El hospital Real San José, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al cruce con la avenida Niño Obrero en el municipio de Zapopan, permaneció resguardado por agentes de la Fiscalía Estatal durante la noche y parte de la madrugada, luego de que a este lugar llegara un hombre con impactos de bala. A decir del personal médico, el hombre de aproximadamente 35 años de edad llegó a bordo de su vehículo pidiendo auxilio. Señaló que le habían disparado tras un intento de asalto. Rápidamente lo ingresaron al hospital para brindarle la atención. Presentaba al menos dos impactos de bala en el cuerpo. El hombre fue reportado en condición grave de salud, por lo que no logró brindar mayores datos sobre en qué punto lo agredieron, así como características de los causantes. Personal del sistema de atención médica de urgencia también llegó al sitio para apoyar en la atención. Trascendió que el hombre dijo ser médico. Finalmente, agentes de la Fiscalía Estatal tomaron conocimiento de este hecho para averiguar más detalles. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Suscríbete al canal!